Primeras reuniones y negociaciones, parte de lo que hicimos esta semana. ¿Quieres saberlo? Acompáñame. Negocios en digital 945. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente por fin viernes. Un viernes más, 6 de mayo del 2022. Bienvenidos al podcast de Negocios en Digital. Episodio 945, ¿cómo pasa el tiempo? Ya saben que los viernes hablamos sobre cómo su servidora, Katia Mann, pues lidera la agencia de negocios B2B con su valioso equipo. Muy contenta de, pues, compartirles porque siempre las experiencias, experiencias, ¿no? Ayudan a aprender a que otras personas que viven en las experiencias de otros puedan evitar problemas y, bueno, mejorar, ¿no? Es de sabios aprender de las experiencias de otros. Eso se dice, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que hemos vivido en la agencia. Muchas cosas interesantes. Ya saben que pasamos a full y no se diga con el diplomado que estamos siguiendo, con el proceso de mejora continua de nuestra principal propuesta de valor, que son las mentorías Leads for Sales y por eso permítanme explicarles de qué trata, ¿no? Son estas mentorías VIP online para empresas o para profesionales que deseen implementar un sistema de generación de ventas B2B o captar leads calificados. Esto es súper importante, leads calificados que te permitan, pues, realmente hacer una gestión, un seguimiento de venta que si no lo sabes hacer bien, si no calificas bien, pues, estás desgastándote, perdiendo tiempo, recursos, en fin. Así que esto, echarle un vistazo a cateman.com, es las mentorías. Y, de hecho, les iba a compartir que, claro, en una de las reuniones que yo tuve con una clienta, ella me contaba que manejaba budos de venta en Facebook Ads y, en realidad, su público objetivo está en LinkedIn. Así que se dio cuenta que gastaba tiempo y dinero. Así que esto es como parte de las cosas que hemos vivido esta semana y que les quería compartir. Bueno, seguimos trabajando en las mejoras de Lease for Sales. Lanzamos la primera edición, ya mismo se viene la segunda, en el cual seguimos en la revisión de los avances sobre la estrategia de marketing de afiliados que queremos aplicar, incorporar siempre las novedades que se presenten en LinkedIn, sobre LinkedIn y herramientas de mentoría, solicitud de feedbacks, mejorar temas en la plataforma también como tal. En fin, y este tema de la comunicación de novedades realmente es algo muy, muy interesante porque les mantiene a la vanguardia todos aquellos profesionales que han confiado en nosotros y que quieren estar al día de lo que está pasando con LinkedIn y cómo hacer negocios en LinkedIn. Listo, por otro lado estamos con el Diplomado Self Thinking, ya saben, y ahora vimos, bueno, que no vemos, vemos full cosas dentro de ellos, cómo saber, identificar claramente el objetivo de la primera reunión, cómo identificar los objetivos, cuáles, qué es lo que yo necesito cumplir, cuáles son los hitos que necesito cumplir. Otra cosa, qué es la negociación, cómo son sus bases, qué tipos de negociaciones hay. Esto, es que me encanta, ¿no? Hay diferentes tipos, hay varios, yo les voy a listar unos como, por ejemplo, cómo manejar la bandera blanca, cómo empezar desde cero, cómo hacer un regreso al futuro, cómo manejar la incomodidad, cómo hacer una sola cosa, en fin. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, seguimos trabajando siempre, y esto es parte de la disciplina, ¿no? Trabajar el monitoreo y el networking dentro de LinkedIn, así como la automatización y optimización de las campañas, hacer seguimiento a las relaciones comerciales, y créanme que este tema del diplomado nos está ayudando para justamente hacer un correcto seguimiento, para calificar y descalificar a potenciales clientes, que esto también. Y me gustó mucho esta frase, que el mejor lead es aquel lead que te permite descalificarlo enseguida, viendo desde la parte, digamos, negativa, porque alguien dijera, el lead, el mejor lead es la persona que se convierte en cliente, sí, pero también es aquel que te das cuenta de manera rápida que si eso no es tu cliente y con eso no gastas y te desgastas en tiempo, en recursos, ¿no?, que son valiosos de la empresa, ¿sí? ¿Qué más? Estamos optimizando también nuestro proceso de ventas, esto ya les había mencionado, siempre revisando la batería de oficiones que nos pueden presentar nuestros potenciales clientes, con un planteamiento de nuevos recursos de nuestra parte, en fin, haciendo este role plays también, cierres de ventas ya tanto reales, ¿sí? Siempre, por otro lado, cambiando de tema, siempre estamos trabajando de manera semanal el calendario editorial para trabajar con contenido de calidad diferente, disruptivo, y en esta ocasión lanzamos una película como formato que nos fue excelente, tuvo muchísimo éxito, así que nos encanta y esto hay que ir en redes sociales, lo peor que podemos hacer es aburrir al cliente, ¿no?, entonces, o a nuestra audiencia en este caso. Eso, por un lado, seguimos también haciendo revisiones de actividades del equipo, temas de nóminas también, cosas que nos pasan, pero ¿qué más? Temas que nos encanta, entrevistas en el video podcast sobre, entrevistamos a cuatro personas, la otra semana no pudimos entrevistar a nadie, ahora cuatro, seguimos con un buen bagaje de entrevistas ya pregrabadas. Entrevistamos a Javier Torregosa, que él es catedrático de la Universidad de Alcalá y empresario, experto en comunicación no verbal, y con él hablamos justamente, ¿no?, sobre las microexpresiones de los clientes. Adicional, hablamos con Timoteo Pérez, gerente general del Cono Sur del Laboratorio Sofía, y quien persona más indicada para contarnos sobre la internacionalización de los negocios, cómo hacerlo, nos dio tips muy prácticos, desde, ¿qué deberíamos hacer si es que no tienes un músculo financiero para montar una consultora que te ayude, o contratar a una consultora que te ayude con esta gestión? Muy, muy bueno, les recomiendo que estén pendientes de las entrevistas, estas van a salir a lo largo del mes de mayo. También hablamos con Soci Vega, ella es una experta en comunicación corporativa, y con ella hablamos sobre la asertividad en los negocios. Es una mujer increíble, es que me encanta cómo habla, ella yo creo que interiorizó tanto el tema de la asertividad, que se le nota en toda su comunicación no verbal, como hablábamos antes, con Javier Torregosa, ¿no? Bueno, y también otro Javier que entrevistamos, Javier Olvere, empresario mexicano, con quien hablamos sobre cuál es el impacto que tienen las incubadoras con giro tecnológico. Muy, muy bueno, también nos dio unos tips muy interesantes, que deberían tomar en cuenta todas las startups que buscan un crecimiento, apoyarse de los mentores, es re vital. Así que, bueno, esto ha sido las vivencias de la semana, esto y más. Bueno, yo siempre consolido las principales cosas, hay muchísimas cosas más que quedan en el tintero, pero bueno, no les voy a aburrir, bueno, espero no aburrirles nunca, no dicen cómo me comentan. Y ya de que estamos hablando de sus comentarios, ya saben siempre, en catiman.com es las contactar, pueden acercarse y comentarnos sus cosas, nos encantará escucharles. Y pues si están en los podcatchers, en cualquiera en el que escuchen, dejen sus valoraciones de cinco estrellas para que el contenido siga saliendo. Así que ya saben, es viernes, por fin viernes, como saben decir la gente, a descansar, a desconectar luego de hacer sus actividades. Y para encontrarnos el día lunes con más cosas, con más energía en negocios en digital. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.